¡Vamos! ¡Viva la estrella de paz! ¿Listo? ¿Tiene las notas todas? ¿De dónde? ¡Vamos! ¡Noche de paz! ¡Noche de amor! ¡Ven de los astros que espalcen su luz! ¡Ven anunciando al Niñito Jesús! ¡Ven! ¡Viva la estrella! ¡Viva la estrella! ¡Viva la estrella de paz! ¡Viva la estrella! ¡Viva la estrella! ¡Viva la estrella! ¡Viva la estrella! ¡Viva la estrella!